...Casi 400 reyes, reyes de ajedrez, pasan un mal momento en el gran torneo de simultáneas que se efectúa en el Luna Park a beneficio de las víctimas de San Juan. Muchas damas ponen la nota simpática en la verano. Grandes maestros mundiales, actualmente en Buenos Aires, hacen una demostración notable del gran deporte cienzo. Aces del tablero, tales como Iesco, Stalberg, Naidorf y Milka, producen magníficas actuaciones. El pequeño campeoncito uruguayo resistió 23 jugadas frente al gran Stalberg.